One of Dallas's hottest remixers, Gilbert Key and the Mix Que bonita paloma azul Que con sus alas Transita por donde quiera Que bonita paloma azul No se pierde con cualquiera Abre sus alas para el dueño de su amor Para mi tocayo, José Alejandres, allá en Club Texas Que bonito canta Banda roja por la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera Que bonita paloma azul No se pierde con cualquiera Abre sus alas para el dueño de su amor Ahora empieza lo mero bueno, compas Las mejores mezclas de tus rolas Que lindas como flor en primavera Cada día más y más te estoy queriendo Son tus besos, tu mirada, mi embeleso No me des más desengaño sin desprecio Hermosa muñequita dueña de mi vida Te quiero, te adoro Con ardiente pasión No puedo vivir ni un momento sin verte Por ti late suspirá mi pobre corazón Y nomás pa' que te acuerdes Compa Raúl Servín Hasta Stockton, California Por las noches yo te sueño entre mis brazos Que me besas con amor y con ternura No me dejes, no me olvides Te lo ruego No me des más desengaños y amargura Hermosa muñequita dueña de mi vida Te quiero, te adoro Con ardiente pasión No puedo vivir ni un momento sin verte Por ti late suspirá mi pobre corazón Chaparrita de mi vida Ya se te llegó la hora Si andabas buscando a un hombre Aquí lo tienes en persona Si otros te dejaron ir Este no te la perdona Yo no soy de los que juran Por curar amor eterno No me siento muy maduro Pero tampoco estoy tierno Si algo cuentes mi palabra Y no dudes que te quiero Chaparrita de mi vida Este amor no fue que un día Siempre me has quitado el sueño Yo no creo en fantasías Tú estás hecha a mi medida Y siempre has tenido dueño Está caliente la fiesta La rasta anda acelerada Todos andan suspirando Calando pura de escala También hielo y cristalito Viva mi raza endiablada Le canto a los malandrines Porque yo soy uno de ellos Soy puro tierra caliente Del estado de guerrero Donde se hablan puros cochos Y nos rifamos el cuero Pégale compaico el cocho No se me ande retorciendo Avientese este lineazo Ya veo que se está durmiendo O si quede calar humo Pa' que se ponga bien lleno Me vale pura chingada Si es que de eso he de morir Que se me seque el cerebro Me vale cocho eso a mí Es mi vida, es muy mi gusto Siempre he sido un malandrín Me gusta vestir tejano De los pies a la cabeza Gozándola con las damas Ya sean morenas o güeras En mi trocona de luco Me paso por donde quiera Dicen que es bomba de tiempo La vida del malandrín Yo no soy pura cabrones Pa' venimos a vivir Al tarde que temprano Todos vamos a morir Soy bandolero Y me gusta ser vago Nunca he vivido De un solo querer Voy por el mundo Sufriendo y vagando Y nunca me he engreído Con una mujer Muchas mujeres hermosas Yo he visto Cuantas promesas De amor recibí Pero mi vida es pagar Por el mundo Solo les dejo Un recuerdo de mí No tengo amores Querencias ninguna Y de placeres Me gusta vivir Y a mis amigos Les doy un consejo Que sigan mi ejemplo Y serán muy felices Muchas mujeres hermosas Yo he visto Falsas promesas De amor recibí Pero mi vida es pagar Por el mundo Solo les dejo Un recuerdo de mí Soy bandolero Y me gusta ser vago Nunca he vivido De un solo querer Hoy por el mundo Hoy por el mundo Sufriendo y llorando Y nunca me he engreído Con una mujer Muchas mujeres hermosas Yo he visto Malsas promesas Malsas promesas De amor recibí Pero mi vida Es pagar por el mundo Solo les dejo Un recuerdo de mí Malsas promesas T konkurlesas Y nunca he estado